Solo en Dios descansa mi alma, porque de él viene mi salvación. Con estas palabras del Salmo responsorial, acojamos también nosotros hoy la palabra de Dios, estamos experimentando ese descanso del espíritu, de nuestra alma, de todo nuestro ser en Dios, con la certeza de ese amor de Dios que venimos a celebrar cada domingo y cada vez que Dios nos da esa oportunidad durante la semana, en la Eucaristía. Venimos porque sabernos amados por Dios es lo que le pone como un piso, un fundamento a nuestra vida. Y Dios en su amor no ahorra nada, porque cuando uno se decide amar y es fiel al amor, la fidelidad implica la entrega incondicional de uno mismo. Y esa entrega incondicional se pone a prueba cuando hay dificultades, cuando hay conflictos, fracasos, cuando llega el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, cuando llega la muerte. Es allí en donde se pone a prueba nuestra experiencia de amar y de sabernos amados por el Señor. Desde esta querida comunidad parroquial San Ezequiel Moreno y Díaz, ubicada aquí en el oriente de Cali, en la ciudadela Compartir y la ciudadela del Río, con la población que representan estos feligreses y que habita en estos siete sectores de la parroquia. Y con el padre Oliver Santa Cruz Valencia, párroco de esta comunidad, a quien quiero saludar y agradecer su entrega, su testimonio. Con toda la gente de esta parroquia, saludamos. Damos nuestro abrazo a quienes siguen la Santa Misa por la televisión los domingos a las siete de la mañana. Esta parroquia dedicada a este santo, nacido en España, pero que vivió y sirvió aquí en Colombia, San Ezequiel Moreno y Díaz. Esta parroquia está celebrando el novenario, la fiesta patronal. Que culminará precisamente como está en el ordo litúrgico de la iglesia, el 19 de agosto. Y es una comunidad parroquial, como vemos, presidida por un sacerdote joven, dinámico, y con una presencia muy significativa de jóvenes. Hoy hay aquí una presencia de estudiantes, yo quiero resaltar la presencia de los niños, niños de la cruzada, niños de la infancia misionera. Hay algunos, levanten la mano. ¿Sí? Bueno, démosle el aplauso a los niños que están aquí. Estudiantes de algunos de nuestros colegios que vienen también a la Santa Misa. Yo quiero agradecerle a la rectora del Colegio Santa Isabel de Hungría, que es uno de los seccionales de este gran colegio de la arquidiócesis. Esta es una zona en donde la arquidiócesis tiene una presencia muy significativa, muy grande en educación. Felicitaciones, rectora y estudiantes del colegio. Gracias por su presencia también. Bueno, y esta parroquia, integrada por todos los aquí presentes y por muchos que están en las casas y que también siguen de pronto esta señal de la televisión. Esta parroquia le da gracias a Dios por su existencia y por el patrono que ha recibido. Y nosotros los felicitamos a todos. Padre, muchas felicitaciones a usted y a toda la comunidad. Y si yo les pregunto quién es Ezequiel Moreno y Díaz, ustedes mirando esa imagen dicen es un obispo. Agustino Recoleto, una comunidad religiosa. Ese obispo que nació en España llegó aquí a Colombia ya como sacerdote en el año 1888. Él nació en el 1848. Y murió en el 1906. No vivió tantos años. Creo que unos 54 años. Y cuando llegó aquí en el 88, 1888, dedicado a la misión, un gran misionero, el Santo Padre lo nombró Vicario Apostólico de Casanare, una región muy grande que hoy tiene como capital Ayopal. Y allí estuvo, creo que unos cinco años. Por ahí en el 1895, el Papa lo nombró obispo de Pasto. Y allí estuvo hasta cuando enfermó gravemente antes de su muerte y en esa enfermedad pues volvió a España en donde murió. Pero este obispo que entregó su vida aquí en Colombia, en esas regiones, en favor de los indígenas, allá en Casanare, en favor de una inmensa población que era en ese entonces la diócesis de Pasto, este obispo testimonió el amor de Dios en épocas difíciles para Colombia. Por eso es un santo que también produce un poquito de polémica y controversia y que tuvo que sufrir mucho para realizar su misión pastoral. Tanto que algunos dicen que fue como un martirio interior lo que él vivió y se le llama el silencioso porque no se mantenía quejándose ni diciéndole a la gente yo sufro mucho, yo soy un mártir. No. Sufría en silencio y mostraba era alegría, optimismo, entusiasmo. De manera que lo consideramos como un santo colombiano. Si bien la primera santa nacida en esta tierra y proyectada al mundo entero ya ustedes saben cómo llama, ¿no es cierto? Santa Laura Montoya, recientemente canonizada. También misionera ella. Miren qué bonito estar aquí precisamente en este tiempo en el que la iglesia nos pide a todos asumir nuestro compromiso misionero y de misión permanente. Y la misión es comunicar el amor de Dios a todo ser humano. Y comunicar este amor de Dios como lo decíamos en la palabra implica sufrir. El sufrimiento asumido con amor y por amor se vuelve como un sufrimiento que nos hace que nos hace ver el cielo aún en los momentos de mayor exigencia porque es un sufrimiento unido al de Cristo en la cruz unido a la pasión y al sufrimiento del Señor. De eso nos habla la palabra. Lo grave sería que nosotros en primer lugar hiciéramos sufrir a los demás hacer sufrir a los otros y hacerlo sufrir porque uno obra el mal eso sería gravísimo. Sufrir uno porque se maneja mal también es algo que realmente no quiere Dios. Pero sufrir uno por hacer el bien eso es lo que Dios también acepta. es preferible sufrir por hacer el bien que no sufrir por hacer el mal dice San Pedro en una de sus cartas. De tal manera que no le tengamos horror al sufrimiento siempre que haya amor en el corazón y si hay amor en el corazón hay algo muy grande que este año lo estamos recordando hay fe y en la fe esa unión con la persona de Jesús que es nuestro contemporáneo la fe como unión con Jesús nos permite verlo a él como el que inicia nuestra fe es Jesús el que pone la fe en nuestro corazón y el que la consuma así dice la carta a los hebreos el que inicia y consuma nuestra fe Jesucristo el Señor y él es el que nos hace capaces también no solo de amar sino de sufrir para mantenernos fieles al amor al amor de Dios al amor a Dios al amor a nuestro prójimo porque vemos en él el rostro de Dios hermanos y hermanas vivamos nuestra vida como una peregrinación como una peregrinación de fe vivamos nuestra vida en la fuerza del amor y nuestros frutos se verán es necesario que también cada vez que nos reunimos a orar intercedamos por nuestra sociedad para que llegue la fe a todos todo creyente cristiano católico sea un verdadero misionero del amor de Dios para los demás no nos acostemos tranquilos sabiendo que hay gente que desconoce el amor de Dios y por eso viven en la maldad tenemos mucha violencia y muy dolorosa tenemos muchas tragedias de injusticia de miseria de exclusión de desempleo pero tenemos que afrontar todo esto desde esa realidad fundamental somos amados por Dios y podemos sufrir para provocar una sociedad mejor un mundo más fraterno y en paz a ello nos ayuden la intercesión de la santísima Virgen María y de los santos como San Ezequiel Moreno y Díaz Amén